Ingresé a la Facultad de Medicina en ese tiempo, en 1991, no como ahora, como la cintura de escuela, era la Facultad de Medicina en el Hospital de San José. Posteriormente me dieron la posibilidad de estar como auxiliar de una cátedra de informática médica. Fui al primer departamento de mercadeo en la Universidad del Rosario, a la Facultad de Jurisprudencia, entré a CGTIC, en ese momento se llamaba así, en donde la parte de educación virtual empezó a tomar forma en la Universidad del Rosario. Llegué nuevamente a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, ya como profesional en gestión curricular. Aquí en la universidad se me dio la oportunidad de graduarme, aunque fue en otra institución educativa, como ingeniero en gestión de sistemas de información, como especialista en educación con nuevas tecnologías. Terminé ya mi magíster en gerencia educativa, estoy haciendo la especialización en innovación pedagógica. Me hizo crecer mi familia. Tengo tres hijas, dos que ya están fuera del país haciendo sus vidas, una niña de seis años. Hay muchos espacios que la universidad nos provee para desarrollar no solamente el tema laboral, sino por el bienestar. Cuando hablamos de EFR, que es el sello característico de la universidad y que ha logrado demostrar con creces que lo merece. He estado en guitarra, mecé el Happy Verde y como en siete versiones diferentes. Nunca avancé de ahí, pero verdad, porque sencillamente no estaba para eso. He estado en fútbol, danzas, hasta victorales. No terminé haciendo muñecos de foy porque no había cupos. Un saludo a mis compañeros y a tantas personas, amigos y hermanos que todavía continúan en la universidad y los que ya no están, seguramente tienen el mismo mensaje que yo tengo, de agradecimiento y de total orgullo. ¡Gracias!